En el auditorio del Consejo Nacional Electoral se llevó a cabo la selección de los miembros que conformarán las juntas receptoras del voto para las elecciones de febrero 2017. Esta mañana se instaló la Junta Provincial Electoral de Carchi para dicha designación. El proceso de selección se lo viene realizando hace ocho meses desde la oficina matriz. Se ha recogido la información de parte de las instituciones públicas y privadas, incluso de las universidades, para la recepción de los candidatos o candidatas como posibles miembros de las juntas. El día de hoy ya se hizo la selección y de la cual ya se obtuvieron los resultados. Estudiantes de diferentes unidades educativas y universidades que estuvieron presentes en esta elección indicaron que se sienten tomados en cuenta en este proceso electoral y es importante para que haya mayor transparencia. Sí, ya que nosotros como somos jóvenes estamos comprometidos de todo esto y es de vital importancia que nosotros conozcamos sobre este tema en especial. Sentimos, como ya dije, incluidos ya que nosotros somos parte fundamental de esta sociedad, ya que nosotros somos el futuro de esta, de la misma. A los estudiantes que nos han tomado como importantes la toma de papeles en los votos, me parece genial que nos tomen en cuenta, ya que a nosotros no nos toman en cuenta y deciden votar entre los adultos. 3.409 ciudadanos fueron designados para las 487 juntas y 61 recintos electorales. El 54.74%, es decir, 1.866, son estudiantes universitarios. 399 son empleados privados, que equivale al 11.70%. 727 son servidores públicos, es decir, el 21.33%. 60 estudiantes de diferentes unidades educativas, que equivale al 1.76%. Y padrón 357, que equivale al 10.47%. Cabe indicar que las personas seleccionadas que no asistan a las juntas el día de las elecciones serán sancionadas y tendrán que cancelar el 15% de una remuneración básica unificada. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.